Parece que te gusta mucho mi peluche. Sí, ¿tiene algo de malo? Al menos no es tan fastidiosa como la real. ¡Eso es porque tú siempre me fastidias! ¡Qué ruidosa eres! Te voy avisando que el otro día le dije linda al peluche. Yo no siento nada por ti. ¿En serio prefieres más a ese peluche que a mí? ¿Entonces no te molestaría que la verdadera te hiciera algo, no? ¡Estás enrojado! ¡Estúpido conejito! ¡No te emociones, payasita! Te voy a poner tan caliente esta noche que no podrás prescindir de mí. ¡Espero que estés listo! ¡Porque siempre eres el primero en caer! ¡Ah! Solo te doy chance porque me preocupo por tu cuerpo. ¿Dónde está Pumni y Jax? Ambos están sufriendo un dolor de espalda y falta de sueños. ¡Conejito malo! ¿Estás llamando? ¡Aló! ¡Me vengo! ¿Me está bien la voz así? Sí. ¡No, yo también tengo que volver a ver todo! ¡Bueno! ¿No te molestaría que la verdadera te hiciera algo, no? ¡No, no, no! ¡Véjame! ¡Y a Pumni y Jax! ¡Está bien, bueno! ¡Nos vemos en el capítulo! ¡Pumni y Jax! ¡No te conozion!